...y Jesucristo en la libertad Él solo quiere dar mi amor Abre la puerta de tu corazón Y empiezo con lo que me atormente Nunca pienso los mismos problemas Que nos han dado en el proceso Y aunque no soy feliz, soy perfecto Pero sigo teniendo los mismos anhelos Desde pequeño tener un futuro lleno de cariño Que llegara una vacuna pero de humildad Porque aquí nadie escucha nada El celebror más fatal Se necesita para aceptar que existe un Dios Y que ese Dios te ayuda a mejorar nuestro estilo de vida cada día Lamentablemente estamos un poquito afónicos Como se dan cuenta Pero creo que el estar mandando en la planta No es un compromiso para dejar de seguir Y escuchar y cantar y cantar Esperamos que hay un momento Que para moración ¿Cómo se llama? Me llamo Dorian ¿De dónde son? Yo soy cuencano pero vivo aquí en Río Bamba ya 6 años Yo soy de Guayaquil pero vivo aquí en Río Bamba ya mucho tiempo ¿Y dónde se unieron para hacer música? Aquí en Río Bamba Pero recorren diferentes sectores no? Sí, buses, ciudades, pueblos Llevando un mensaje a mí ¿Y dónde es la gente más solidaria? Eh... Aquí en la Sierra digo yo La Cota, no La Troncal La Troncal pues Nos fue súper bueno Sí, en la Troncal Allá Macas Pero creo que en la Sierra más que nada Cuando hay gente que entiende y valora el trabajo del resto Ahí es bueno ¿Y la ciudad más complicada? Guayaquil Guayaquil